¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, por estar. La bienvenida es a otra noche especialísima, para no perderse un detalle, para no perderse un número por la cantidad de millones que hay en juego esta noche. María, ¿cómo estás? Hola, Chavo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a ustedes? Sí, le damos la bienvenida a este, a ver, ¿cómo le decimos? Show de millones. Puede ser, sí, está muy bien. Show de millones, show de ilusiones, con esa boletita que jugaron, bueno, toda la expectativa puesta allí, con esos números en casa, ojalá que sea esta la noche, la noche que ustedes esperan que, bueno, con seis números le puede cambiar verdaderamente la vida. Bienvenidos al sorteo número 3.103 de Kini6, que hoy tiene un total de apuestas que asciende a 1.226.207 unidades. ¿Comenzamos? Comenzamos poniendo el bolillero en marcha. Claro que sí, ponemos en marcha al bolillero, necesitamos sentir ese ruido, ese sonido de bolilla dando vuelta, porque ya mismo presentamos el primer sorteo millonario, que es el tradicional. Son solo seis pasitos, Kini6. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini6. Primer concurso de la noche, la primera modalidad, estamos con el sorteo tradicional de Kini6, que tiene este super pozo. 495.430.731 pesos. Pedimos autorización, por favor. Comienza el sorteo. Muchas gracias y suerte para todos. Comienza el sorteo tradicional y ya tenemos la primera bolilla con nosotros, que corresponde al número 32. Reiteramos, número 32 para la primera de la noche. Vamos en busca de la segunda. En el tradicional corresponde al número 12. La bolilla favorecida contiene el número 12. Se viene la tercera. Estamos jugando por más de 495 millones de pesos ahora mismo. La tercera bolilla es el 14. Número 14. En la mitad del sorteo tradicional estamos en este miércoles, que vaya uno a saber qué deparará. El 04, cuarta bolilla. 04. Se viene la quinta, que es la penúltima. Estamos cerca. 39, número 39. Y ahora sí, no te despegues, pero está tensión, porque esta define el sorteo millonario del tradicional. El 08, número 08. Repasamos los seis números. Son solo seis pasitos. Quini, seis. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Quini, seis. Y vamos con el repaso de los números sorteados en el tradicional. Lo hacemos juntos ustedes en casa. Nosotros acá salieron el 32, el 12, el 14, 04, 39 y 08. Sorteo tradicional, más de 495 millones de pesos en juego. Lo recordamos. Mientras vemos cómo regresan estos seis bolillas, los seis números ganadores en el primer concurso del tradicional al bolillero número uno. Allí ingresan, se mezclan con el resto de las bolillas y nos multiplican las posibilidades de ganar, de hacer nuevos millonarios. Ya vamos a ver qué pasó con el tradicional. Mientras vamos a presentar las autoridades que nos acompañan esta noche. Se encuentran presentes por el IAFA de Entre Ríos el señor Eduardo Drobin, que es subgerente comercial por Lotería de Santa Fe. El señor Gustavo Rivera, director general de Casinos y Bingos. Y en representación del área notarial de la Caja de Asistencia Social, la doctora María Laura Manali. Hicimos las presentaciones ya. Queremos saber qué ha pasado con el sorteo tradicional. Lo averiguamos así. Son solo seis pasitos. Quini, seis. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pini, seis. Atención, atención. A ver, tenemos pozo vacante, pozo vacante en el tradicional. Bueno, entonces están pasando 481 millones 523 mil 992 pesos para el próximo concurso que será el domingo. El domingo, exactamente. Pero decíamos, eh, a no perderse ningún sorteo esta noche, ninguna bolilla, ningún número. Pero ya mismo vamos a presentar otro sorteo millonario que es la segunda. Son solo seis pasitos. Son solo seis pasitos. Quini, seis. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pini, seis. Atentos al pozo de la segunda. Esta noche pone en juego 327 millones 871 mil 566 pesos. Pedimos autorización para sortear. Comienza el sorteo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muy buena suerte para todos. Renovamos el deseo de suerte. En este caso, para la segunda del Kini apareció el primer número y es el 707. Así abrimos esta secuencia para la segunda de Kini 6. ¿Veis cuánto dinero en juego, eh? Y mirá, qué pegadito. El 08 allí, eh. Primer repetido de la noche. El primer repetido porque fue el último del tradicional. Exacto. Bueno, vamos con la tercera bolilla. El tercer número que aparece es el 35. Número 35 para la segunda del Kini. Más de 327 millones de pesos en juego esta noche de miércoles. Apareció la cuarta y corresponde al 11. Número 11 para la cuarta bolilla. Los últimos dos, bueno, son los que se vienen ahora, eh, a controlar desde casa. El 22 que ocupa el penúltimo lugar. Y ahora sí la última, la que cierra, la que define, que corresponde al número 39. Y estos son los ganadores. Sí, también. Repite. Exacto. Salió en el tradicional. Bueno, y estos son los números ganadores en la segunda del Kini. Momento del repaso, chavo. Son solo seis pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Llegamos entonces con el repaso de los seis números en la segunda del Kini. Son los siguientes. 07, 08, 35, 11, 22 y 39. Siempre les estamos recordando que estos son sorteos que transmitimos en vivo, en directo. Siempre, todos los miércoles, todos los domingos, por la pantalla de Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná, LT9 Radio, Brigadier López de Santa Fe también. Y PNoticias, Santa Fe Canal para la provincia y Crónica TV para todo el país. Descubrimos ya mismo lo que pasó con la segunda. A ver si tenemos ganadores con seis aciertos. Son solo seis pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. A ver qué es lo que pasó con la segunda del Kini. Ha quedado vacante el pozo. Vacante el pozo. Y seguimos sumando. Sumemos, porque para el próximo sorteo ya están pasando 315 millones, 806 mil, 137 pesos. Ya tenemos que decir que se viene otro Kini millonario. Sí, ya estoy pensando en el estimado. Exactamente. Pero bueno, falta tanto todavía. Ahora nos mudamos de bolillero. Dejamos descansar el número uno y los trasladamos al bolillero número dos. Porque, ¿qué se viene? Se viene la revancha. La gran revancha esta noche. Sí, la presentamos así, ya. Son solo seis pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Enorme la revancha esta noche. Revancha de Kini 6 que tiene este pozo que asciende a 679 millones 583 mil 760 pesos. Pedimos autorización para sortear. Comienza el sorteo. Muy bien, gracias. Suerte. Expectativa, ilusión, nerviosismo. Todos juntos ahora. Primera bolilla, el 0, 5. 0, 5 es el primero de los números favorecidos en esta gran, gran revancha de Kini 6. Buscamos la segunda bolilla. Corresponde al 38. Número 38. Más de 679 millones de pesos en juego ahora, en este momento. El 22. ¿Qué repite? Sí. El 22 es otro repetido esta noche. Salió en la segunda. Exactamente. Vamos por la cuarta bolilla. Corresponde al número 27. El 27 es la cuarta bolilla. Nos vamos acercando a lo que es la definición. Y ya. El 0, 8. Otra vez. Salidores esta noche. Sí. Repite el 0, 8. Y atención, atención. En todas las modalidades salió el 0, 8. Se define la gran revancha con el número 14. También, repite. El número 14. Ya están los 6 de la revancha. Es tiempo de repaso. Son solo 6 pasitos. 5 y 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hacemos el repaso de los números ganadores en la revancha que se gana con 6 aciertos. Estos son los que salieron hoy. El 0, 5, 38, 22, 27, 0, 8. Y completa el número 14. Hicimos el repaso. Lo que corresponde ahora es regresar estos 6 números al bolillero. El bolillero número 2. Con el que estamos jugando. Ahí lo estamos viendo. En la pantalla todas las bolillas ingresan una vez más al bolillero. Así se mezclan bien con el resto. Y seguimos jugando. Hay mucho más todavía. Falta, claro que sí. Falta el Kini que siempre sale. Y además el pozo extra de los 35 millones de pesos. Sorteos que siempre tienen ganadores. Me muero de ansiedad. ¿Qué querés que te diga? Yo también. A ver qué pasó con la revancha. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la revancha? Con la super revancha de esta noche. El pozo ha quedado vacante. Pozo vacante para la gran, gran revancha. Así que seguí sumando también. Pasan para el próximo concurso. 679.583.760 pesos. No sé dónde vamos a llegar con el estimado. Bueno, a pensar en lo que se viene. Mientras tanto, nos vamos a ocupar de lo que viene ahora, que es el Kini que siempre sale, que ya mismo presentamos. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. El Kini que siempre sale, se gana con 6, con 5, con 4 aciertos. Y esta noche pone en juego 59.392.213 pesos. Ya mismo pedimos autorización para sortear. Comienza el sorteo. Muy bien, gracias. A ver, a ver cómo arrancamos. Él siempre sale de esta noche. ¿Con qué número? ¿Cuál es el que aparece? Aparece el 38. Número 38. Tuvimos un ganador el sorteo pasado, Chavo. Exactamente, de Santa Fe. De Santa Fe, que se llevó más de 78 millones de pesos. Uy, mira, apareció la segunda bolilla, que corresponde al 37. Tenemos el 38, tenemos el 37. ¿Cómo seguirá? ¿Cómo seguirá esta secuencia de 6, eh? Para el Kini que siempre sale. Bueno, sigue con el 23. Recordamos que se gana con 6, con 5 y con 4 aciertos. Esta modalidad del juego más federal de todos. Apareció el 13 y ocupa el cuarto lugar. Estamos a dos nada más de la definición. Esperamos la quinta bolilla, que corresponde al 41. Número 41. Y ahora sí, la última, la de la emoción. Bien, a ver. A ver cuál será. A ver cuál es. Bueno, corresponde el número 0, 7. Y se completa así, los ganadores del siempre sale. Y los vamos a repasar. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Son solo 6 pasitos. Entonces, números sorteados en el Kini que siempre sale 38, 37, 23, 13, 41 y 0, 7. Nosotros acá ya comenzamos a hacer algunas cuentas. Nosotros acá ya comenzamos a hacer algunas cuentas, algunas aproximaciones. Ustedes desde casa también. Y tengan en cuenta que ya a partir de mañana pueden elegir los 6 números de la suerte. e invertir 300 pesos para el tradicional y la segunda, 150 más para la revancha, 150 más para el Kini que siempre sale. Y en todos los casos participan del pozo extra de los 35 millones de pesos. Muy bien, ahora ya, ya, vemos qué pasó con el Kini que siempre sale. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Son solo 6 pasitos. A ver, cuántos ganadores tenemos. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos ganadores hay? Uy, mira, montaña de ganadores. 43 ganadores con el Kini que siempre sale que ganaron con 5 aciertos. Y que llevan una muy buena cifra. Claro que sí, 1 millón 381 mil 214 pesos con 26 centavos. Reiteramos, 43 ganadores con 5 aciertos, cada uno va a cobrar 1 millón 381 mil 214 pesos con 26 centavos. Y se merecen... Un gran aplauso. Un gran aplauso, claro que sí. Claro que sí. Un gran aplauso. Bueno, nos vamos con el premio extra de los 35 millones, hacemos el repaso. Vamos a repasar, vamos. De los números que salieron esta noche para el tradicional 3212 140439. En la segunda, 07, 08 que repitió, 35, 11, 22 y 39 que repitió. ¿Qué pasó con la revancha? Bueno, salieron el 05, 38, 22 repetido, 27, 08 repetido, 14 repetido también. Y hay ganadores y son un montón. En total 534 ganadores con 6 aciertos, cada uno va a cobrar 65 mil 543 pesos con 7 centavos. Bueno, buen premio también. Bien, momento de hacer el repaso, Chavo, a ver cómo anduvimos, por ejemplo, en el tradicional, recordando que no tuvimos ganadores con 6 aciertos, así que pasan para el próximo concurso, 481 millones 523 mil 992 pesos, pero tuvimos ganadores con 5 y 4. En total 54 ganadores con 5 aciertos, cada uno va a cobrar 122 mil 620 pesos con 70 centavos y 2 mil 695 ganadores con 4 aciertos, cada uno se hace acreedor a 737 pesos con 8 centavos. Bueno, y en la segunda recordamos que también vacante con 6 aciertos, así que están pasando 315 millones 806 mil 137 pesos para el próximo domingo. Tuvimos 53 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobra 124 mil 934 pesos con 29 centavos y 2 mil 451 ganadores con 4 aciertos, cada uno se lleva 810 pesos con 46 centavos. Bueno, ¿y qué pasó con la revancha? Le cambiamos el nombre, es la gran, gran revancha. La revancha quedó vacante, están pasando para el próximo concurso, presta atención, 679 millones 583 mil 760 pesos. Bueno, con todos esos pozos que han quedado vacantes en el día de hoy, hay que prestar atención ahora sí a lo que se viene. Atención, atención, próximo Kini Kini millonario, multimillonario, hiper millonario. Ya agrandados que estamos. ¿Cómo no nos vamos a agrandar con esa cifra? El estimado es 1.850 millones de pesos para el próximo concurso. ¿Cuánto? ¿Te lo repito? Sí. 1.850 millones de pesos para el próximo domingo. Claro que sí, y vos sabés que estás a 6 pasos de cambiar tu vida, así que desde mañana ya te podés jugar esa boleta con esos 6 números que seguramente tenés en la mente. ¿Cuánto dijiste que nos esperan? 1.850 millones de pesos. Nosotros lo podemos creer. No lo podemos creer. La verdad, un premio de aquellos para lo que se viene. Si buscás más información, ya la podés obtener en www.loteriasantafe.gov.ar. También nos podés seguir en redes sociales, Facebook e Instagram. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo. Gracias, María. Gracias a vos. Muy buena suerte. Y a jugar para ganar. Claro que sí. Que pasen buenas noches. 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo sorteo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. 6. 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